Maestros del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz desde las 8 de la mañana, evitando todo el acceso al edificio. Aunque los maestros bloquearon por unos minutos la carretera Jalapa-Veracruz, solo fue para tomar seis camiones de transporte público de la línea Miradores, ADO y TRB, a quienes pidieron el servicio para trasladarse rumbo al Totonga. Venimos de todo lo que es de Veracruz, de Orizaba, las altas montañas, Zongolica, todos estamos aquí porque el gobierno nos estuvo viendo la cara y él nos prometió que no iba a tomar represalias en contra de los maestros que se manifestaran y que pelearan por sus derechos. Sí, hay muchísima vigilancia, entonces de hecho ahorita tuvimos que mandar algunos autobuses por ellos, porque no sabemos lo que les puede pasar, están allá solos y no sé cuántas horas más los puedan tener allá. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública realizan un bloqueo continuo desde la madrugada de este viernes en la ciudad de Alto Tonga, impidiendo el paso de los aproximadamente 500 profesores que se dirigían a Jalapa. En un cerco de aproximadamente 100 granaderos y con más de 15 patrullas a unos metros, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública cuestionaban a los transeúntes para evitar el paso a los maestros. Nosotros nos manifestamos enfrente de un bloqueo que está organizando la Policía Estatal, no está dejando el libre paso de los vehículos de maestros quienes pacíficamente se están trasladando a la ciudad de Jalapa. Nosotros no estamos obstruyendo ningún paso, si se dan cuenta las patrullas son las que están obstruyendo el paso. Nosotros estamos acá replegados, pero eso sí, manifestándonos firmes y dignamente y de manera pacífica. No traemos armas, incluso traemos bebidas para ofrecerle a todos, al grupo de granaderos, a los transportistas. Sin embargo, nosotros nos mantenemos firmes porque nuestra lucha es pacífica y nuestra lucha es por el pueblo, no nada más por los maestros. No nada más estamos peleando derechos laborales como se malinterpreta a veces, estamos peleando derechos sociales. Queremos seguir dialogando con el gobernador porque el gobernador dice que tiene abierto el diálogo, pero pues no nos escucha. Al gobernador únicamente se le pide que de manera firme y contundente él rechace o que mantenga la postura de que en Veracruz se rechaza la reforma educativa, lo cual no ha hecho. A los maestros nos dice que sí lo va a hacer y sin embargo no lo dice. Entonces nosotros únicamente eso es lo que le pedimos, eso le exigimos, que él se mantenga firme ante la CONAGO para que se rechace la reforma educativa aquí en Veracruz. Por su parte el profesor Gaspar Fernández acusó al gobierno del estado de cualquier lesionado que resulte del bloqueo, pues temen que se cometan acciones de represión y violencia. En el bloqueo también se encuentra una cantidad importante de niños. Por supuesto que tenemos temor de la represión, pero no por eso nos vamos a amedrentar, a nosotros nos asiste la razón, así es que nosotros nos vamos a mantener firmes, nos mantenemos con convicción y no nos vamos a retirar hasta que se retiren ellos y permitan el paso libre a los vehículos de los maestros que están acá obstruyendo, que están detenidos, están secuestrados por la policía estatal.